¿Estás listo? Cheta, cheta, bailando... Dale que salimos, ¿eh? A romperla, papá. La gente está como loca afuera, no puedo esperar para salir a tocar. ¡TUAL MUNDO! ¡TENES MALOS! ¡TENES MALOS! ¡TENES MALOS! ¡TENES MALOS! ¡TENES MALOS! ¡TENES MALOS! ¡READY, STEADY, GO! ¡RACATACA, TACATACA! ¡PUM! ¡PUM! ¡QUI MEDIO TROSTA! ¡PUM! ¡RACATUM! ¡LA PALMELOJA! ¡PUM! ¡PUM! ¡Esto es una fiesta! ¡PUM! ¡RACATUM! ¡Esto revierta! ¡JAJAJAJAJAJAJA! Ale, Parsons... ¡V構! ...L adesso igual nos va... ¡AY! ¡SUENACA, SIUENACA, SIUENACA, SIUENACA! ¡SUENACA, SIUENACA! eine sueño! ¡QUAND tenho prac Falta! ¡FUM! ¡EXitelco! ¡Suscríbete al canal!